Música Música Y saludamos A nuestros amigos De las pastecas Contocina Y la quince Y la ronzana Y la mauliteca Y saludamos Que aprendan la cervecita Para el que está desvelado Para el que está desvelado Que aprendan la cervecita Yo prefiero un tequilita Que es lo mejor para el dinero Que es lo mejor para el dinero Que hasta los metros se quita Que reque Que reque Que reque Que reque Cuando la muerte se inclina Las llevas a los mortales Las llevas a los mortales Cuando la muerte se inclina No vale la medicina Ni vidas artificiales Con su caldo de gallina Con todos sus materiales Que reque Que reque Que reque Que reque Para el que está desvelado Que reque Que reque Que reque Que reque Aparenta de mi vida Qué ganas tenía de verte Tú no eres la consentida Naciste para quererme Compartiene el misaje Que ha renacido en el campo Tu pala, tu bello Que haberme querido tanto Diez años Y no me da tu hermosura La fruta debe comerse Cuando se encuentra madura La fruta tiene misaje De haber nacido en el campo La fruta, la fruta, tu bello De haberte querido tanto Y ajúma la carretana Y hasta parece que no hay en Arcelia ¡Vamos! 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 ¡Aplausos, activa! ¡Aplausos, activa! ¡Aplausos, activa! ¡Aplausos, activa! ¡Aplausos, activa!